¡Vamos a continuar con el programa! ¿Quieres verte y sentirte increíble? Prueba Sotilité. Sotilité contiene entre sus ingredientes cuatro extractos de plantas naturales conocidas por contribuir a eliminar la grasa corporal. Acelerar el metabolismo, bajar de peso y mejorar la digestión. De hecho, te vas a sentir saludable naturalmente. Sotilité es líder de la categoría de adelgazantes en Ecuador y ahora ya está disponible en el Perú. Sotilité es la opción natural para verte y sentirte increíble. Encuéntralo en las principales cadenas a nivel nacional. Estoy realmente resfriada y de verdad les pido perdón porque debe ser muy molesto escucharme tan ronca. Pero sigamos. Ah, un dato, un dato. Por favor, un dato. Por favor. Es cierto, Talavera era el probable ministro de justicia del primer gabinete de PPK, que fue el gabinete Zavala. Gilbert Violeta lo patrocinaba. Como tuvo prensa en contra, optaron por Marisol Perestello. Así le abrieron la puerta a los caviares. ¿Qué tal? De adentro de uno de los brazos derechos de PPK nos ha llegado esta anotación a pie de página después de lo que estamos narrando en el programa. Por eso les digo, en nuestro país hace mucho tiempo quién decide más o menos quién es presidente, quién es ministro y quién es vice. Y si no lo eres, ta, 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 el Ministerio Público. Tenemos, podemos nombrar muchísimos casos, pero creo que vamos entendiendo cómo ha funcionado, ¿no es cierto? El doctor Pablo Talavera, le agradezco además por contestarnos unas breves líneas. Nos ha dicho que lamentablemente no pudo responder nuestra llamada porque está realmente con problemas de salud. Lo siento mucho, doctor Talavera, ojalá se recupere pronto y ojalá pueda venir al programa. También, por supuesto, está viendo el programa y nos ha dicho que la verdad no entiende nada y que no sabe ni siquiera por qué el fiscal Vela habría sido capaz de eso. Porque, en primer lugar, él, cuando era miembro del CNM, no intervino ni en su ratificación ni en su concurso. Seguramente el doctor Talavera hará memoria y seguramente el fiscal Vela también la hará. Porque este señor, Jaime Villanueva, que era pata de Rafael Vela y pata de Patricia Benavides, está contando algo demasiado extraño, ¿no? Pero le agradezco mucho, doctor Talavera, y de verdad le deseo una franca recuperación. Ojalá algún día pueda venir a nuestro programa. Sigamos. Entonces, el 7 de marzo del 2024, Jaime Villanueva, Jaime Javier Villanueva Barreto, sigue declarando. Ante quien la felicito a la doctora Rosa Amanda Oroz Márquez, fiscal superior, y al fiscal Miguel Ángel Vela Costa, fiscal superior, y al fiscal Efraín Montes Flores, fiscal adjunto superior, y al señor Tony David Aranciaga Carrillo, fiscal provincial, y a Johnny John Romero Quispe, fiscal adjunto provincial. ¿Por qué? Porque los fiscales tienen una obligación sagrada, preguntar, jalar, jalar, jalar. Porque si hay un testigo que está contando algo medio extraño, tu obligación como fiscal es preguntar, repreguntar, así, no alugar, no alugar, no importa, pregunto. Fiscal que se quede callado, mejor que se vaya a su casa y estudie publicidad, marketing, lo que quiera. No conozco a estos fiscales, me encantaría entrevistarlos, pero ojalá sigan jalando la mareja. Entonces, pregunta número 6. ¿Conoce o ha oído hablar del caso denominado Chisac? Este es el caso por el que se allanó el domicilio de Pedro Salinas, y el domicilio de Yanet Talavera. De ser afirmativa, su respuesta detalla al respecto. Jaime Villanueva contesta. Sí, fue un caso que se origina a partir de la contratación directa que hace Pablo Sánchez a esa empresa de comunicaciones perteneciente a Freddy Chirinos y a Pedro Salinas. Nota a pie de página mía, nota de redactor, como decimos los periodistas. Pedro Salinas ya no pertenece a Chisac, ahora el único dueño es Freddy Chirinos. Hay que aclarar y hay que ser preciso. De ahí Sánchez mantenía una vinculación con Salinas y Paola Ugaz. Es pública e incluso hay fotografías. ¿Es conforme? Sí, es conforme. Pablo Sánchez tiene fotos con Paola Ugaz y con Pedro Salinas. Y en el contexto que el fujimorismo había presentado una denuncia constitucional contra Pablo Sánchez por el allanamiento a los locales de Fuerza Popular, es que Sánchez, en coordinación con Javier Palomino, Alejandro Silva y Yaneta Lavera, todos ellos eran de los equipos de imagen del Ministerio Público, ¿correcto? Deciden contratar a esa empresa para que sostenga reuniones con diferentes periodistas. Terminada la gestión de Sánchez, se produjo una investigación respecto a eso, porque teniendo una gerencia de imagen, resulta irregular contratar a una empresa para tener reuniones con periodistas. Lo normal es que se haga a través de la gerencia de imagen. Todo esto está hablando Jaime Villanueva. Y eso ya lo digo con conocimiento, por haber estado en la gestión. Lo normal es que la gerencia de imagen sea la que coordine este tipo de reuniones con los periodistas. Se realiza una investigación a cargo del fiscal anticorrupción Reinaldo Avia. O sea, se empezó a investigar por qué Pablo Sánchez había contratado a dedo a Pedro Salinas, ¿no es cierto? Y se realiza una investigación a cargo del fiscal anticorrupción Reinaldo Avia. Y posteriormente se produce un allanamiento a las casas de Pedro Salinas, Yaneta Lavera y Jorge Palomino. Este último había sido gerente de servicios en la gestión de Pablo Sánchez. Y ahora, escuchen, atentos, porque, bueno, Rolo, esto lo hemos contado el año pasado, ¿no? Hace un kilo de semanas. El día de los allanamientos, yo recibo una llamada, yo diría desesperada, escuchen, ¿ah? El día de los allanamientos, yo recibo una llamada, yo diría desesperada de Rafael Vela, muy preocupado. Por la incautación del celular de Yaneta Lavera, en la que me mencionó que él mantenía coordinación con Talavera, que en ese momento se desempeñaba junto a Alejandro Silva como asesores de Salas Arenas en el Jurado Nacional de Elecciones. Ellos pasaron de la gestión de Pablo Sánchez a la gestión de Salas Arenas. Yaneta Lavera antes había sido jefe de imagen, gerente de imagen, brazo derecho de Pablo Sánchez. Y luego, cuando Pablo Sánchez termina de ser fiscal, ella se va con Salas Arenas. Y él lo está contando. La preocupación de Rafael Vela se debía a que, por lo menos fue lo que me dijo, a él le habían realizado de manera informal varias consultas legales. Incluso le habían enviado resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones cuando se estaba decidiendo el tema de la impugnación de actas en la segunda vuelta del 2021. ¡Ampa y me salvo! Porque eso nosotros lo contamos. Vela dijo que no. Ahora vamos a poner todo lo que dijo Vela. Salas Arenas dijo que no le constaba que yo fuera Milagros Leiva. No reconocía mi voz cuando primero sí, luego no. Reinaldo Avia estuvo en esta mesa y yo le pregunté. Porque me contaron que en ese celular había información una situación cruzada entre Vela y Yaneta Lavera. ¿Sobre qué? Sobre resoluciones electorales. Y ustedes me dirán, ¿y por qué le preguntarían a Rafael Vela? ¿Por qué le pedirían un análisis, un consejo? No sé, pues algo, ¿no? Porque él ha sido juez. Rafael Vela ha sido juez. Y luego ha pasado a ser fiscal. Y Rafael Vela era pata, amigo, no sé si confidente, pero muy amigo de Yaneta Lavera. Cuando yo me enteré de eso, yo llamé a Rafael Vela, llamé a Salas Arenas, llamé a Yaneta Lavera, que no me quiso contestar, y llamé a Reinaldo Avia. Y cuando vino Reinaldo Avia, nos contó que el bendito celular estaba lacrado, que todavía no lo deslacraban, que yo no era la primera periodista que le preguntaba por eso. Y luego el señor Salinas ha dicho, Pedro Salinas, ha dicho en su programa que ese celular ya se deslacró. Él ha contado que ya se deslacró y no hay nada, aparentemente. Entonces, sigamos. Entonces, estaba muy preocupado. La preocupación de Rafael Vela se debía, repito, a que por lo menos fue lo que me dijo. A él le habían realizado de manera informal varias consultas legales. Incluso le habían enviado resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones cuando se estaba decidiendo el tema de la impugnación de actas en la segunda vuelta del 2021. Otra cosa que le preocupaba es que días antes que se produzca el allanamiento, a pedido de Miguel Girao, Miguel Girao es el otro asesor, hombre de confianza de Patricia Benavides, que también estuvo implicado en esta supuesta organización criminal que denunció Barreto y a quien no metieron preso. Otra cosa que le preocupaba es que día antes que se produzca el allanamiento, a pedido de Miguel Girao, que en ese momento era asesor, asesor de la congresista Ruth Luque, yo había hablado con Rafael Vela para que reciban a la congresista en el Jurado Nacional de Elecciones, porque en ese momento ella se desempeñaba como personera y estaba a cargo del Partido Nuevo Perú. Rafael Vela coordinó con Yaneta Lavera para que se reciba a la congresista. ¿Qué rayos hace un fiscal coordinando con la jefa de imagen de Salas Arenas para que reciban a una congresista? ¿Qué es esto? Explíquenme. Ay, ay, ay. ¿Dónde estoy? Rafael, ya. Lo que él me manifestó fue que esa coordinación la había realizado mediante WhatsApp con Yaneta Lavera y le preocupaba que esa conversación se encuentre en el teléfono incautado. Entonces, luego del allanamiento, continuó la investigación y el fiscal Avia, Avia, que fue separado, el fiscal Avia eleva un informe a la Fiscalía de la Nación respecto a la participación de Pablo Sánchez en esa contratación irregular y al fiscal de la Nación se le abre una investigación. Es así que cuando Patricia Benavides iba a asumir el cargo como fiscal de la Nación, Rafael Vela nos pide a ella y a mí que se saque al fiscal Avia, que era el provisional de la Fiscalía de la Nación, nos lo pidió como un favor de amigo. O sea, Vela le pide a Benavides, que ya era fiscal de la Nación, que saquen a Reinaldo Avia del caso denominado Chisac, del caso que compromete a Pedro Salinas, a Yaneta Lavera y, por supuesto, a Salas Arena, según Jaime Villanueva. ¿Y qué hacen? Lo sacan. ¿Qué tal? Lo sacaron. Y cuando Benavides asume como fiscal de la Nación a los pocos días, efectivamente regresa a Avia a su puesto de fiscal adjunto provincial colocando en su lugar a un fiscal de apellido Caballero, que fue recomendado por Miguel Girau y Marco Guamán. Ese caso, el de Chisac, es un caso por el que habían bastantes presiones. Ya, ahora una nota a pie de página mía que tengo memoria. Aquí estoy. El día, el día que a Jaime Villanueva la conciencia le remuerde, muerde y dice, bueno, ya, me metieron preso, mis amigos me trataron como un paria, como un apestado, me han detenido. ¿Saben qué? Voy a contar todo lo que hemos hecho, porque eso ha dicho Jaime Villanueva. El día que él cuenta del cerco político, perdón, del cerco judicial a través de operadores mediáticos, ¿no es cierto? Del cerco de Vela, de Pérez, Congo, Riti, a Alan García. El día que él cuenta de las coordinaciones, del caso de los cocteles con Pérez y con él, con él mismo, ¿qué hace? ¿Quién interroga? ¿A quién creen que interroga? Abia. Reinaldo Abia interroga. ¿A quién? Abia Nueva. ¿Y saben lo que pasa al día siguiente? Sale Pérez y sale Vela. Qué horror este sujeto, que tal por cual, que cómo se le ocurre preguntar dos más dos son cuatro. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó? ¿Sacaron a Abia de los interrogatorios? ¿Qué tal? ¿El fiscal Abia cuándo hablará? No lo sé. El caso de Chizac es un caso por el que habían bastantes presiones. Cuando Patricia Benavides era fiscal de la Nación a través de la Fiscalía de la Nación, organizamos una ronda de reuniones con diferentes periodistas y directores de medios para explicar el plan organizacional que tendría el fiscal de la Nación. Y en una de esas reuniones vino la periodista Rosa María Palacios. Y en medio de la conversación le pidió a Patricia que específicamente, palabras de Jaime Villanueva, vea la manera de archivar el caso de Chizac, específicamente contra Pedro Salinas, que dijo que era su compadre, que era inocente, que era una investigación injusta, es en esa circunstancia que Benavides le manifiesta que no está a cargo de la investigación contra Pedro Salinas y que eso le compete a Pablo Sánchez. Porque, claro, Rosa Palacios ha dicho, ay, pero ¿qué tenía que ver la doctora Benavides? Bueno, según Villanueva, la propia Benavides le dice que esa investigación no está a su cargo, que eso le compete a Pablo Sánchez. Pero sigamos. Conoce, estamos en la pregunta 8, ¿verdad? Muy bien. ¿Conocen qué consistió la asesoría que brindó la empresa conocida como Chizac al Ministerio Público? Como lo mencioné antes, eso es lo cuestionable de la contratación, porque no fue propiamente una asesoría, sino que la empresa organizaba una serie de desayunos en un hotel. No recuerdo el nombre en la que estuvieron Pablo Sánchez, Rafael Vela y varios periodistas. Esto me lo comentó Pablo Sánchez y Vela Barba. ¿Qué hacía Vela Barba? O sea, Dios mío, Vela Barba está en todo. No entiendo. ¿Qué hacía Vela Barba ahí? No sé. Yo estaba ahí, ¿no? En el que estuvieron Pablo Sánchez, Rafael Vela. Rafael Vela, eres todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Yo era cercano a Sánchez y conocía lo que pasaba. Le comenté que era una mala idea hacer eso porque cuando fui secretario general también hubo una reunión con periodistas, pero fue coordinado por la oficina de imagen en el Consejo de la Prensa peruana y en la que no hubo ningún gasto de parte de la institución. Desde mi punto de vista, dice, y se lo manifesté a Sánchez, era innecesario gastar dinero y contratar una empresa para organizar una reunión con periodistas. 17 mil soles fue. ¿Tiene conocimiento qué periodistas estuvieron en dicha reunión? Que recuerdo a Mavi La Huertas, a Rosa María Palacio, son las dos que más recuerdo. Me refiero a la que se contrató con Chisac. En esa reunión también participaron Pablo Sánchez y Rafael Vela, porque la que yo coordiné en el 2015, cuando fui secretario general, estaban también Pablo Sánchez, Rafael Vela y Marita Barreto por el caso Orellana. ¿Quién contrató los servicios de Chisac? Que fue una contratación directa a través de la gerencia de imagen por orden de Pablo Sánchez. ¿Quién estaba como gerente de imagen cuando se contrató a Chisac? Fue Yaneta La Vera. ¿Cuántas reuniones ha organizado Chisac? Solo fue una reunión, la que ya indiqué en mis respuestas anteriores. Hemos llamado a Mavi La Huertas. No nos ha respondido. Le hemos dejado mensaje también, por si acaso, por WhatsApp y para qué fue a esa reunión, ¿no es cierto? No nos ha respondido. Y a Rosa Palacios ya saben lo que ha respondido. Y ahora sigamos. Ah, pero tengo que ir a... Qué pesado era. Tengo que ir a la pausa. Voy a ir rápido porque tenemos mucho hoy día por contarles. Vamos a la pausa.